A ver si lo apañamos esto, pero necesito vuestra ayuda para bañarlo. Somos un partido que aunque pueda parecer absurdo o contradictorio, nos consideramos apolíticos. ¿Por qué? Porque no queremos gobernar, queremos administrar, administrar los recursos de este ayuntamiento de forma justa y equitativa. Queremos trabajar para los ciudadanos, porque los políticos muchas veces se olvidan que si están gobernando lo hacen porque los gobernados así lo quieren. Y nosotros queremos que les quede muy claro a la gente que queremos trabajar por ellos y para ellos, para mejorar sus vidas. Esa es nuestra principal intención. Nosotros vamos a trabajar para los de derechas y para los de izquierdas, para los de arriba y para los de abajo, y muy especialmente para los de abajo, entre ellos los niños y los ancianos, y las personas discapacitadas que en este pueblo están muy, muy marginadas. Esa es nuestra intención, trabajar por y para ellos, y no vivir de ellos, que es lo que están haciendo estos que llevan aquí más de treinta y pico de años, treinta y siete de años, y los que quieren venir, que lo único que les interesa es esa butaca. ¿Por qué? Porque es muy rentable. Tan rentable como 3.400 euros más dietas, más incentivos, más un puñado de... que aquí van a hacer el egipcio. Van un par de veces por semana a meterse en el Facebook nada más y ya está, y a cobrar. Nosotros lo primero que vamos a hacer es bajarnos el sueldo el 50%, tanto mi equipo como yo. O sea, eso de cobrar 3.400 euros un alcalde cuando la gente en este pueblo y niños que están pasando hambre, que no les dan ayudas en los colegios. No, eso se ha acabado en este pueblo. Se han acabado los regalos institucionales, ir regalando jamones, eso también se ha acabado. Los gastos superfluos, innecesarios. Aquí vamos a municipalizar todos los servicios, todo, que con ello no solo vamos a abaratar los costes en un gran porcentaje, sino que también vamos a crear puestos de trabajo. Vamos a intentar hacer muchas cosas y podía prometer muchas cosas. Ahora mismo podría estar horas y horas haciendo lo que hacen estos políticos. Hablar, 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 hablar y no decir nada. Eufemismo, sofisma, hipocresía, mentira. No, nosotros lo único que les puedo prometer, y de verdad cumpliré, porque depende únicamente de mi equipo y de mí como personas, es que administraremos esto y trabajaremos para ustedes con honradez, con honestidad, que no engañaremos a nadie, no mentiremos, no estafaremos y, muy importante, no les robaremos. Nos presentamos porque no sabíamos a quién votar. Nos encontrábamos con la misma situación de 37 años, los mismos intereses, una involución, porque Vilanova está totalmente involucionada, no hay progreso y con esos objetivos nos hemos presentado. DECIDE tiene dos ejes fundamentales. Uno es la creación de puestos de trabajo, esa va a ser nuestra obsesión, y otro es la atención en los servicios sociales, que no solamente es muy escasa y no tiene nada que ver que los técnicos de los servicios sociales no hagan su trabajo, eso no lo estamos diciendo, pero quizá tienen pocos recursos y quizá tienen poco personal. Por eso nosotros queremos ampliar los recursos de los servicios sociales, porque así el pueblo estará mejor atendido. Creo que el VA ya no tiene cabida política en Vilanova. Fracasaron desde el momento en el que pactaron con Vic, porque ellos prometían ser la alternativa, y al día siguiente pactaron únicamente por dos años de alcaldía. Esto no debería perdonarse. Y además esta situación, primero con el tema del VA y luego con la pugna interna de los socialistas, lo que ha llevado ha sido a un desgobierno de Vilanova. Hemos perdido cuatro años. CIU, Esquerra y VA van a pactar con Vanessa, porque lo tienen hablado. Y entonces, ¿qué alternativa hay en Vilanova? No existe una alternativa política. Ese ha sido uno de los motivos que nosotros teníamos para presentarnos. Es decir, es que van a ser cuatro años más de desgobierno en Vilanova, y nosotros podemos estar ahí para poner el sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!